La violencia hacia la mujer deja terribles secuelas. Se instala de manera silenciosa en numerosas familias con daños físicos, sexuales o psicológicos por parte de los cónyegos. Muchas de ellas denuncian estos maltratos, pero la justicia en nuestro país es lenta o nunca llega. ¿Y a dónde recurren las víctimas de esta violencia familiar? Si la propia justicia las evade. ¿Hay alguna institución que aporte ayuda a estos casos? Flor de María tiene 53 años y 6 hijos. Ella lleva 33 años sufriendo violencia física, psicológica y hasta sexual por parte de su esposo. Aquel compañero de la vida que un día juró protegerla. Pero esta persona que prometió amor eterno, terminó convirtiendo su vida en un infierno con tantos años de maltratos. Cansada de los golpes, esta pujante mujer se alejó de su hogar para buscar la paz. Se armó de valor y denunció su caso ante la comisaría, pero las marcas de sus moretones y golpes no fueron suficiente prueba para los servidores de la ley. Ya tengo 33 años sufriendo maltrato físico, psicológico. Pero el último es el más peor, el psicológico, porque no sé la verdad por qué me detectaron esquizofrenia. De tanto maltrato yo estoy un poco mal de mi cabecita, pero nunca Dios me abandona. Siempre me pone personas muy buenas que me ayudan, pero ahora lo que estoy sufriendo es el maltrato psicológico de la parte de la familia de mi esposo. El cual, como yo ya no estoy con él, entonces ahora ellas son las que me maltratan psicológicamente. Para atender casos de violencia familiar, existen líneas de emergencia para las mujeres que busquen ayuda. Esta mano acogedora fue la que recibió flor de Mariana, al acudir al centro de Mariana, en Suyana, para luego ser trasladada a una casa de refugio en Piura. Una casa refugio acoge a mujeres y sus hijos menores de 18 años que son víctimas de violencia familiar. En nuestra ciudad existe la casa de refugio Pierina, en memoria a la niña ultrajada y asesinada por su madre en el 2011. La casa de refugio se vuelve a reinaugurar, obviamente a fin de poder albergar las víctimas de violencia, las mujeres maltratadas, violencia física, psicológica. Ya que, si bien es cierto, este índice, como se llama, y este factor de violencia cada año crece más, entonces la beneficencia a fin de cumplir parte de sus programas, también establecidos por el Ministerio de la Mujer, decide y toma la decisión de volver a reinaugurar esta casa de refugio para brindar a las mujeres piuranas. No solamente piuranas, sino del ámbito regional, que sufran de este tipo de maltratos, puedan tener realmente una casa donde puedan acudir, puedan estar tranquilas, no solamente ellas, sino con sus hijos, y puedan tener un ambiente de relajación, de tranquilidad, donde puedan un poco, se puedan reasociar otra vez a la sociedad, y poder, como se llama, empezar una vida nueva. La casa de refugio es acogedora, cuenta con un ambiente natural lejos del desorden físico y emocional, donde las mujeres son atendidas por profesionales de acuerdo a los exámenes médicos requeridos. Además reciben terapias de masajes, para aliviarlas del estrés o algún dolor muscular. Asimismo se ocupan de darles una alimentación, adecuada para su recuperación emocional y física. Usted se preguntará, ¿Cómo llegar a una casa refugio? Pues no duden en acercarse a un centro de emergencia mujer, de MUNA, o llamar a la línea 100 de manera gratuita de un teléfono fijo, público o celular, para poder ser atendidos por especialistas y darle la ayuda necesaria. Reiterado, y estamos de la mano con los órganos articulados, como son Poder Judicial, Comisaría de Mujeres, Comisaría de Piura, Centro de Emergencia Mujer, de MUNA, Municipalidad de Castilla, ¿no? Todos esos órganos, Fiscalía de Familia, ¿no? Son los órganos encargados, a lo cual nosotros reiteramos y comunicamos, para que ellos a través, como su misma función lo permite, que acten a estas personas y después acudan acá a la beneficencia y juntos inmediatamente brindarles el albergue. Flor de María vive aquí para estar lejos del infierno en el que estuvo envuelta y con su historia invita a las mujeres que sufren de violencia, den el primer paso para salir de esta oscuridad.